¿Cómo no correr si tú me llamas? Si en tus brazos no sufres mi asma ¿Y cómo no besarte las heridas que por tanto tiempo me he causado? Mientras yo jugaba con mi vida Una vida tú me has esperado ¿Y cómo no entregarme a ti? Jesús Eres un Dios de milagros Hoy tu poder vive en mí Eres mi Dios adorado Contigo soy tan feliz Como lluvia que cae Tu mirada me atrae Puedo ver, creer, sentir que estás aquí Que tu palabra es real Que me viniste a salvar Que solo estás esperando por mí ¿Y cómo no entregar mi vida entera? Si tú fuiste quien sacó mi pena ¿Cómo no correr si tú me llamas? Si en tus brazos no sufres mi alma ¿Y cómo no besarte las heridas que por tanto tiempo me he causado? Mientras yo jugaba con mi vida Una vida tú me has esperado ¿Y cómo no entregarme a ti? ¿Y cómo no entregarme a ti? ¿Y cómo no entregarme mi vida entera? Si tú fuiste quien pagó mi pena ¿Cómo no correr si tú me llamas? Si en tus brazos no sufres mi alma ¿Y cómo no besarte las heridas que por tanto tiempo te he causado? Mientras yo jugaba con mi vida Una vida tú me has esperado ¿Cómo no entregarnos a ti, papá? Jesús Si tú tomaste nuestro lugar Ahí en la cruz del Calvario Para el perdón de nuestros pecados Gracias Gracias, papá Gracias, papá Dile ahí, dile ahí Gracias, papá Dile ahí Gracias, Señor Gracias Por tomar nuestro lugar Gracias Te amamos Te amamos, Jesús Eres un Dios de milagro Hoy tu poder vive en mí Eres mi Dios adorado Contigo soy tan feliz Como lluvia que cae Tu mirada me abra Puedo ver, creer, sentir que estás aquí Que tu palabra es real Que me viniste a salvar Que solo estás esperando por mí Y cómo no entregarte mi vida entera Si tú fuiste quien pagó mi pena Cómo no correr si tú me llamas Si en tus brazos no sufres mi alma Y cómo no besarte las heridas Que por tanto tiempo te he causado Mientras yo jugaba con mi vida Una vida tú me has esperado Y cómo no entregarme a ti Mientras yo jugaba con mi vida Jesús Salú un aplauso a él